Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Acaban de sonar las tres, de nuevo, eso sí que es algo misterioso. Hacen algunos minutos de las tres y después de esos servicios informativos, por esto del cambio de hora de este horario de invierno, aquí volvemos, una hora extra tenemos todavía para seguir disfrutando de este Espacio en Blanco especial de hoy. Y después de esas dos horas especiales desde Albacete, con todos esos invitados de lujo que hemos tenido, nosotros seguimos. Hay temas para esta hora de regalo que nos han hecho, que van a ser súper interesantes, ya veréis. Comenzamos con personajes de la historia, nuestro invitado, siguiente invitado, Copérnico García, que nos trae un tipo absolutamente increíble, ya veréis. A lo largo de los próximos minutos, os contaremos sucesos protagonizados por un personaje catalogado como el más fascinante del siglo XX. Absolutamente desconocido para la mayoría de nosotros, causó una tremenda impresión entre los que le conocieron. De él decía Roberto Gervasso, periodista y escritor, que era el más indescifrable y fascinante enigma con el que se había topado jamás. Y Federico Fellini, que compartió con él muchos ratos de su vida, afirmaba, es el hombre más desconcertante que haya conocido en mi vida. Sus posibilidades son de tal magnitud que superan la facultad de los otros de sorprenderse. Y Franco Zeffirelli decía de él, Gustavo Rol es un hombre que Dios nos ha enviado para mejorarnos. Nuestro siguiente invitado nos descubre una de las personalidades más fascinantes del pasado siglo. Y nos vamos en Europa, una de las ciudades mágicas. Algunos dicen que satánica está dentro de ese triángulo y otros dicen que mística y mágica porque ahí es donde estuvo la síndone, la sagrada síndone. Nos referimos a Turín y nos lleva de guía Copérnico García. Buenas noches, Copérnico. Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí en Espacio Blanco. También nosotros de que estés. ¿Eres investigador? ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a esta historia de los misterios? Bueno, pues yo por lo menos en mi caso, yo creo que podría decirte que lo llevo desde siempre, ¿no? Desde que era bien pequeño que me viene interesando, ¿no? Por ciertas, pues, cosas, ¿no? Sucesos que a uno le vienen desde bien pequeño. Pues ya se despierta un poco lo que es esa vena, ¿no? En busca del misterio, de saber qué es lo que hay ahí. Que ya uno se ha pasado por las manos el que hay algo, ¿no? Y algo hay a ese otro lado. Pero bueno, ya más a lo que es a nivel de divulgación y demás, pues ya unos siete, ocho años tal vez, una cosa así donde ya pues empiezo a interesarme, empiezo a realizar mis propias investigaciones y decido, pues, compartirlas, ¿no? Con todo el mundo, que yo creo que es lo interesante. Sí, señor, cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Por qué Copérnico? Preguntan ese nombre. ¿Y tu padre de qué? ¿Le gustaba Copérnico? Bueno, pues, me lo pusieron por mi abuelo. O sea, mi padre también es Copérnico, pero es el nombre real. Sí, sí, es el nombre real porque mucha gente piensa que es un sorónimo o que, bueno, que ha sido el nombre artístico, pero no, no, o sea, lejos de ser cierto, es el nombre real. Y que me lo pusieron, bueno, por mi madre, porque mi abuelo falleció y tal, y le hubiese hecho mucha ilusión. Bueno, de ahí viene. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña? ¿Has vivido algún fenómeno misterioso? Siempre, por supuesto. Por supuesto, como te digo, sí que tengo, yo creo que los, además, los fenómenos tal vez más extraños que me hayan pasado, pues, ha sido en familia, ¿no? En momentos, por decirlo de alguna manera, de intimidad. No cuando vas a buscarlos, pero sí que yo creo que los que más te marcan son esos fenómenos que te asaltan, ¿no? En un momento dado, en un lugar, en casa, y que, bueno, pues a veces hay testigos y a veces no. ¿Como por ejemplo? ¿Qué fenómeno? Bueno, es que hay cosas que, desde luego, no me atrevería mucho a contarlas, ¿no? Porque, como te digo, no se pueden contrastar. Me gusta siempre ofrecer cualquier información o cualquier investigación siempre con algún testimonio o con alguien, ¿no? Que pueda corroborar algo de esto. Pero, bueno, ha habido un poco de todo, ¿eh? Ha habido un poco de todo. Desde ver algunas cosas, presenciar lo que podría ser telecinesis, lo que es movimiento de objetos, a mucha, infinidad de cosas, ¿no? A lo largo de los años. También en investigaciones, pues, me he topado también con lo desconocido, ¿no? Por así decirlo. Desde voces a movimiento de objetos también delante de nosotros, aquí ya en presencia de testigos, que yo creo que, sobre todo, pues eso, ¿no? Es lo interesante tener siempre a alguien que pueda contrastar lo que uno está viendo, lo que uno está presenciando. Copérnico viene esta noche aquí a presentarnos a un personaje muy curioso y desconocido que ya veréis cómo os va a sorprender. Copérnico, viajas a Turín. ¿Con qué motivo vas a Turín? Así es, pues, mira, cosas de mi destino, ¿no? Porque resulta que mi buen amigo Lorenzo Soler estaba allí estudiando, por el tema del Erasmus y demás, y se había ido a estudiar allí. Como tú mencionabas anteriormente, pues, Turín, yo creo que merece en sí un programa, ¿no?, de misterio en sí, porque es una ciudad completamente mágica. A mí me cautivó desde el primer momento en que llegué. Llegué a ese punto, al punto que comentabas, el punto positivo, que forma el triángulo que hay europeo, ¿no?, que además recuerdo que está en Plaza Castelo y que ahí está señalado en un lugar. Entonces, bueno, no iba con ninguna finalidad más que la de pasar ahí unos días con él, pues, visitar la ciudad y recorrer algunos puntos, ¿no?, porque también tiene mucha historia a nivel de los masones y demás. Además, está aquella estatua, la estatua que hay en honor al diablo, donde también fuimos a visitarla y estuvimos investigando mucho la zona, ¿no? ¿Viste, perdona, viste la síndole? Bueno, no, vi donde sí que entré a lo que es la iglesia, sí que estuvimos dentro, que por cierto también me esperaba un lugar mucho más llamativo, ¿no?, tal vez, y no tan humilde, ¿no?, era lo que a mí me vino, ¿no?, enseguida. Mira, vi donde se supone, donde dicen que la guarda, ¿no?, que está detrás de aquel cristal, está representada allí la copia o aquella fotografía, ¿no?, que hay, pero no fui, desde luego, si me hubiese esperado, creo que era tres meses después, ya sí que fue cuando la expusieron, ¿no?, no es antes y que estuve allí y pude contemplar, pues, el lugar, ¿no?, y todo lo que transmite este sitio. ¿Te gustó la ciudad y de repente alguien te habló de un personaje llamado Gustavo Rolo? ¿Cómo lo descubrís siempre? Es una forma, yo creo que lo que podríamos llamar como pura serendipia, ¿no?, esas cosas, esos guiños del destino, que no recuerdo ahora mismo cómo llega, cómo nos llega la historia, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos, estábamos Lorenzo y yo en el piso, estábamos allí con el ordenador investigando cosas sobre Turín, sobre lugares, infinidad de cosas, ¿no? Y de pronto aparece Gustavo Rolo, una persona, un personaje histórico, porque yo creo que, vamos, merece, de luego, que tenga un hueco en la historia este personaje, y que a mí, pues, a medida que voy, pues, indagando sobre él, pues, me cautiva por completo, ¿no? Déjame, déjame que unos cuantos datos, nacido en 1903 y fallecido en 1993, ¿quién era? Cuéntanos quién era este personaje, pintor o qué era. No, no, es el Gustavo, pues, nace, como tú has dicho, en 1903, es hijo de un abogado, él, pues, digamos que ya viene de cuna adinerada, entonces, él en principio no llega a ser una profesión, aunque sí que estudia Derecho, no es esa, o yo por lo menos no he podido averiguar si realmente acabó lo que es la creación de Derecho como su padre quiso, pero él ya, desde luego, cuando era pequeño, era un personaje un tanto extraño, era un niño muy introvertido, que prefería a lo mejor quedarse en la biblioteca de su padre, mirando los libros, es interesada por la música, la poesía, y él era, como digo, un niño, un adolescente muy introvertido. Incluso cuando inicia la universidad, también era una persona bastante retraída, ¿no?, de círculos muy pequeños de gente, y es entonces, pues, bueno, cuando ya, digamos, que vemos un personaje un tanto extraño, ¿no?, o que se diferencia un poco de la línea general. ¿A qué se dedicaba él o qué estudió? Él estudió Derecho, él llega a estudiar Derecho, pero, bueno, en aquel momento, en 1926, me parece, cuando él finaliza ya el servicio militar, porque tuvo crisis a los pocos, bueno, a los veintipocos años, se va del servicio militar, él en ese momento incluso hay, yo he visto unas cartas que él redacta a sus padres, donde él, pues, se cae preso de una profunda melancolía, donde, bueno, pues, él se sintió muy incomprendido, él estaba muy mal, muy afligido. Digamos que nada de lo que él hacía, él incluso, pues, componía música, hacía poesía, nada de lo que él hace le llega a llenar, ¿no? Él tenía un vacío extraño que no llegaba a comprender. Pero la, digamos, la sorpresa de Roll salta cuando, en 1926, él teniendo, pues, 23 años, se desplaza a Marsella, donde allí, pues, pasará un tiempo viviendo. Y, pues, casualidades, él empieza a caminar, dando un paseo por Marsella, da de pronto con una tienda, una tienda, un escaparate, donde él ve unos mazos de cartas, de naipes, la baraja de póker clásica que conocemos todos. Y, sin saber ni bien ni cómo, él compra una baraja. Él empieza, en los ratos que tenía de soledad, como digo, como hemos comentado, en una persona bastante solitaria, empieza a jugar o a un juego que consiste en adivinar el color que hay, la carta y que va a salir, ¿no? Él pretendía, pues, ir adivinando. Pero él pretende, en un momento dado, no adivinar la carta, sino hacer que la carta que él piensa salga en la siguiente que va a coger. Entonces, bueno, esto, durante un tiempo, llega a ser una obsesión, ¿no?, para Gustavo Borrón. Hasta el punto de que él empieza a dominar una técnica, lo que él dice, conocimiento de la materia. Y empieza a, pues, a encerrarse todavía en sí mismo, incluso llega a recluirse en un monasterio para perfeccionar esta técnica. Algo muy extraño, porque, además, él nos habla de que descubre lo que él llama una ley basada en la clínica musical, el color verde y el calor. O sea, algo totalmente incomprensible. Y menos, pues, en esos lejanos 1926 años, o sea, en la época de 1926, con esa corta edad que él tenía, digamos, que era una persona relativamente joven, había descubierto algo que, desde luego, se le escapaba de las manos. Y es entonces, cuando él, pues, comienza con los experimentos, con intentar controlar la materia de alguna manera, hasta el punto en que él, en una de las cartas a sus padres, les dice que llega a tener miedo. O sea, él llega a tener miedo de lo que estaba descubriendo. Él había incluso investigado, estando en este monasterio, en la religión, en las artes psicológicas, había intentado buscar, digamos, una explicación a lo que él estaba descubriendo. Que muy bien no llega nunca a saberse. Porque él, después, simplemente decía que el conocimiento que él tenía era lo que, posteriormente, o que en un futuro, todo ese humano poseería. Pero tampoco nunca dijo cómo llegó realmente a practicarlo, a desarrollarlo. Sino que simplemente nos daba, pues eso, el resultado de que él tenía esa facultad. Copérnico, tenemos unos cuantos cortes, testimonios que tú nos has traído de ese personaje, Gustavo Roll. Escuchamos uno de ellos, el segundo, habla de la ley. Venga. Vamos a escucharlo. He descubierto una tremenda ley que relaciona el color verde, la quinta musical y el calor. He perdido las ganas de vivir. El poder me da miedo. No escribiré nada más. Esta era la voz de Gustavo Roll, ¿verdad? Efectivamente, está la voz de Gustavo Roll, pues con el doblaje que yo le hice en una de sus cartas, como decía, bueno, aquí ya era una voz ya con Gustavo tendría unos ochenta y tantos años. Y bueno, la que mencionaba, pues esa fórmula, esa ley que llama de la materia tan extraña, sumamente extraña. Pero bueno, si volvemos un poco a esos veintitantos años que tenía Roll, en el cual, pues, seguía un poco un estado introspectivo, pasó más bien por un estado de catarsis personal, hasta que, pues bueno, conoció a lo que luego posteriormente sería su mujer, que la conoció además en París, y parece ser que conociendo a Elna, la que fue su mujer, pues parece que se asienta o con ella, digamos, encuentra, pues ese parte que le faltaba de comprensión, ¿no? Y es aquí donde todo comienza, lo que son los sentimientos de Gustavo Roll, donde comienza todo a estallar, ¿no? Porque digamos que el serio viene a partir de ese momento, cuando él ya en 1930 se casa, ya se asienta en Turín, y comienza a divulgar entre sus amistades más cercanas aquella capacidad que él tenía, aquella capacidad que vamos, para mí por lo menos sin precedentes. Porque también hablamos de una persona que, como digo, no era religiosa, no era creyente, no creía en lo luminoso, no creía en nada de lo extraño, además era muy científico, era una persona, como hemos dicho, de estudios, y que además pues poseía suficiente dinero como para no tener que lucrarse de estas particularidades que él tenía, ¿no? De hecho, nunca o no se sabe que él, digamos, hiciera ningún espectáculo ni cobrase nunca jamás por nada. Era solamente en su círculo de amistades en las cuales, además, habría que mencionar que estaba, por ejemplo, Albert Einstein, Picasso, Danuzio, Cotto, Mussolini, Pio XII, John Kennedy, la reina Isabel II, Federico Celén, el director de cine, o por ejemplo, Marcelo Mastroianni, ¿no? Entre muchos otros, pues era un poco también las amistades que Gustavo Roll tenía. Como anécdota también hay que decir que John Kennedy en la única visita que hizo a Turín fue a visitar a Gustavo Roll, o sea, fue expresamente a casa de Gustavo Roll. Lo que nadie sabe es tal vez de lo que hablasen o no, pero bueno, sí que es una anécdota que estuvo en casa de Gustavo Roll, ¿no? Y tantas otras como por ejemplo también un telegrama de Reagan que le mandó personalmente a Gustavo Roll por enagrecimiento, por poner sus dotes, digamos, sus facultades para salvar a un general, el general James Dockstein durante la guerra y demás, o sea, que es un personaje totalmente increíble. Un personaje ese de los más increíbles del siglo XX y sobre todo desconocido que es lo que más me ha llamado la atención. Copérnico, Gustavo tenía la capacidad de transformar la materia, crear aportes, mover objetos, pintar incluso cuadros. Totalmente era... Sin que nadie tocara, decir cuadros. Sin que nadie los tocara, o sea, llegaba incluso a pintar. Hay testigos, no hay pruebas, digamos, a cientes que puedan contrastar esto, ¿no? Pero sí que hay gente que todavía vive que puede contar de que Gustavo Roll llegaba a pintar cuadros sin tocarlos. Tenemos un testimonio que vamos a escuchar, si te parece, ¿vale? Vamos a escucharlo. Me impactó enseguida un cuadro de Roll que representaba parecía un poco un rosai. Representaba una casa con un gran muro que ocupaba casi todo el cuadro. Vi un viejo a la izquierda justo al inicio de este muro. Esa tarde terminé con un pequeño trauma. El viejo pintado sobre el cuadro había completado todo el trayecto del liazo y había llegado justo a la esquina del muro. Este circo Pérnico que en el cuadro ese viejito se estaba moviendo. Se estaba moviendo. Imagínate, Miguel, lo que supondría, ¿no? Porque yo no logro imaginar cómo estando delante de un cuadro de un lienzo pintado al óleo ves una figura y que al cabo de la tarde no era instantáneo, pasaban tal vez unas horas, ¿no? Porque como decía el testimonio de Nico Rengo que es escritor y periodista, pues delante de sus ojos y al terminar la tarde ese viejito que estaba pintado al principio del muro pues al acabar la tarde estaba al final, ¿no? Y como ese otros tantos cuadros que cobraban vida ante la tónica mirada del que los poseía, ¿no? Porque incluso hay cuadros que están en colecciones privadas, ¿no? Es más, es incluso hay un recuerdo también una anécdota de una amistad que tenía Roll el cual pues le regaló un cuadro con una dedicatoria. Pues bueno, por cosas de la vida esta amiga suya discute con él por teléfono y Roll le dice que retiraba lo que él le había dedicado, ¿no? En aquella pintura, en el cuadro. Claro, esto pues parece que uno pues lo diga así en palabras sin más. La sorpresa fue de esta persona que pasando por el pasillo al día siguiente se da cuenta de que aquella dedicatoria que había pintado Roll pues había completamente desaparecido de la pintura, ¿no? Entonces, son testimonios desde luego que te dejan helado, ¿no? Y testimonios que están en vida todavía y sobre todo con, yo creo que eso que sobre todo es un fenómeno, es una capacidad extraordinaria, ¿no? Ante una persona que además cuando lo ves en vídeos no lo ves una persona mística, no lo ves una persona extraña, ¿no? sino una persona de lo más normal, muy fresca, muy amiga de sus amigos, muy natural, pero que había descubierto pues quién sabe qué, ¿no? o de qué manera. A punto de terminar tenemos otro testimonio de otro de los fenómenos portentosos que hacía este Gustavo Roll que te invito, Copérnico, y a nuestros siguientes a escuchar. Se hablaba del hecho de que la estación del otoño había llegado, que el suelo estaba lleno de castañas. Gustavo decía castañas y al instante una lluvia de castañas caía dentro de la habitación. Había centenares por el suelo. ¿Eso ocurría también, Copérnico? Pues eso, además un testimonio de Lorenzo Rapelli, un amigo de Roques que, vamos, continúa con vida el hombre también y que lo decía así, sin más, de que de pronto en esa estación del otoño era sin prepararlo porque Gustavo no preparaba en ningún momento como si fuera un ilusionista o fuera... No, él llegaba a su casa y de pronto, según Lorenzo Rapelli, dice que empieza lo que conoceríamos en parapsicología como una litotelergia, pero en este caso una lluvia de castañas, ¿no? Un aporte empieza a llenarse las habitaciones de castañas. Pero no era la primera vez porque, vamos, también hay otras amistades que afirman que tenían la capacidad de mover objetos a lo que sería una telequinesis de objetos de gran peso pues a voluntad y sin esforzarse demasiado. ¡Qué curioso personaje! Incluso el propio Federico Fellini, si me dejas que te cuente rápidamente, solía ir a comer con Gustavo Roll en Turín y había una broma que a ellos les gustaba particularmente, ¿no? A Federico Fellini le hacía mucha gracia y es que estando sentados en la mesa, Federico Fellini le decía a Roll pues bueno, que hiciese aquella broma, ¿no? Constaba de que en la mesa, en mesas contiguas a donde estaban ellos sentados, pues antes la gente pues tenía costumbre de extenderse la servilleta sobre las piernas, ¿no? Incluso metérsela aquí en el cuello de la camisa para no mancharse. Pues Roll solamente alzaba la mano levemente hacia unos círculos en el aire y automáticamente se había, bueno, se producía un escrito en la servilleta de la persona elegida, ¿no? Con unas palabras pues que en broma, ¿no? A lo mejor eran unos pequeños insultos algo. A Federico Fellini esto le encantaba cuando la persona abría la servilleta y veía aquel escrito. que se reían. Pero bueno, me llama la atención como algo tan sumamente extraordinario para ellos llegó a ser algo de lo más cotidiano. Era simplemente una broma cuando es algo que es casi inconcebible. Gustavo Roll, un personaje desconocido que tenía como amigos Albert Einstein, John Kennedy, Federico Fellini, Marcelo Mastroianni, Pío XII, Isabel II, increíble. ¿Cómo murió? Terminamos. Copérnico. Pues es algo que realmente no lo sé, él muere a los 90 años, una vida muy longeva, su mujer no sé tampoco el paradero, no he averiguado tampoco a día de hoy, por lo menos hasta ahora, si él tuvo descendencia, si alguien ha seguido un poco ese legado de Gustavo Roll. Sí que ha habido gente que ha pretendido hacer un poco un dogma, aquello que él tenía como ciencia, y que ha habido gente que ha pretendido un poco pues estar detrás de esto o hacerlo como una especie de religión, algo que él nunca quiso. Pero desde luego, no lo sé, él yo supongo que moría por causas naturales, como digo, él alcanza la lonja de los 90 años y muere en su domicilio donde siempre estuvo viviendo, no se mudó desde que se casó con Erna, él nunca se cambió y estuvo viviendo siempre en Turín. Un personaje que dijo que no tenía ningún poder sino que simplemente había descubierto algo que en un futuro todos los seres humanos íbamos a tener, el control de la materia, algo hasta ahora totalmente desconocido. Copérnico, gracias por habernos demostrado, habernos descubierto a este personaje. Súper agradecido, Copérnico. Copérnico García que esta noche nos enseñó a este personaje. Sigue investigando para que nos lo cuentes aquí en el espacio en blanco, ¿vale? Un placer estar aquí en el espacio en blanco. Un abrazo fuerte, Copérnico. Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Y seguimos, hasta las cuatro tenemos, serían ya las cinco por las cuatro en este cambio de hora, las tres en las Islas Canarias y todavía queremos hablaros de otros peligros. Rescatado de nuestro archivo lo llamamos el peligro invisible, algo que está muy cercano a nosotros. Enseguida os lo contamos. Nuestro siguiente invitado, todo un experto, Edward Rodríguez, nos da todos los datos ya veréis increíble. Japón ha elevado el riesgo del accidente de Fukushima al grado máximo de siete. La energía nuclear, que nacería como la panacea para las necesidades de esta sociedad industrial en la que vivimos, entraña peligros ocultos y desconocidos para la mayoría de los mortales. Ahora, en estos días, estamos cerca de ellos y el temor se ha desatado en muchas partes del mundo sobre la radioactividad nuclear. Los efectos nocivos de la radioactividad son acumulativos. Esto significa que se van sumando hasta que una exposición mínima continua se convierte en peligrosa después de cierto tiempo. Exposiciones a cantidades no muy altas de radioactividad por tiempo prolongado pueden resultar nefastas y fatales para el ser humano. La siguiente lista describe las condiciones que se pueden expresar cuando uno es víctima de enfermedad por radiación. El ser humano expresa de náuseas vómitos convulsiones delirios dolores de cabeza diarrea pérdida de pelo pérdida de dentadura reducción de los glóbulos rojos y blancos en la sangre. Todo ello puede venir acompañado de pérdida de la mucosa de los intestinos hemorragias esterilidad cáncer leucemia cataratas daños genéticos mutaciones nacimientos de niños anormales daño cerebral daños al sistema nervioso y quemaduras en la piel. El tema nos preocupa por ello hemos citado en nuestro estudio a un experto para que nos aclare un poco los peligros del tiempo en el que vivimos. Y vamos con todo un experto para hablar de este asunto que esta noche nos preocupa Eduardo Rodríguez Farreo buenas noches Eduardo buenas noches ¿qué tal? Te decía antes a micrófono cerrado si te has pasado toda tu vida estudiando porque tienes un currículum increíble bueno también me dedico de tanto en tanto al ocio déjame que te presente ¿vale? médico especializado en toxicología y farmacología en Barcelona en radiobiología en París y neurobiología en Estocolmo ha dirigido durante muchos años el departamento de farmacología y toxicología del colegio superior de investigaciones científicas de Barcelona como experto en toxicología ha asesorado al gobierno español al gobierno incluso cubano ha sido socio fundador de la asociación de científicos por el medio ambiente y en 1977 contribuyó a la fundación del comité antinuclear de Cataluña ¿todo una vida dedicado a esto de la radioactividad? Eduardo bien a los efectos sobre la salud de la radioactividad y de otros agentes ambientales pues que alteran nuestras formas de vida y nuestra salud ahora estás en Bruselas también no ahora en este momento estoy en Barcelona pero estás yendo y viniendo a Bruselas empecé llamándome Eduardo en Francia porque nací en Francia después me pusieron Eduardo luego me llaman Eduardo en unos sitios y Eduardo en otros tanto da bueno pues llamar Eduardo y Eduardo de vez en cuando ¿en Europa están preocupados por lo que está pasando en Japón? bien esto es un problema realmente complicado en el sentido de que las cuestiones radioactivas no dejan que opinemos el comité de salud porque siempre han sido materia reservada para las cuestiones para el departamento de industria y que tiene su propio comité de radioprotección pero esto no ocurre solo en la Unión Europea en casi todos los países las cuestiones relacionadas con radiaciones o con industria nuclear o con armamento nuclear se han separado siempre de los ministerios de sanidad o de los organismos sanitarios ya ¿conocemos bien la energía nuclear? ¿es necesaria? ¿es segura? la energía nuclear desde el punto de vista físico es una cuestión desde el punto de vista sobre el impacto que pueda tener sobre la salud pues siempre un juego como lo llamaríamos fáusticos en el sentido que se está generando siempre enormes cantidades de radioactividad por el funcionamiento inherente a los reactores nucleares y esto pues siempre representa un riesgo para el ambiente y la salud sin embargo la radioactividad tal como la conocemos es natural ¿no? está en la naturaleza en las rocas en el trato de cosas que tienen nuestra vida ¿no? sí pero esto hay que matizarlo mucho existe una radioactividad natural evidentemente pero hay muy pocos radioelementos naturales existe la serie del uranio la serie del torio el potasio 40 algún otro que se forma en la atmósfera pero son cantidades muy pequeñas y que no tienen nada que ver con las que se generan en los reactores nucleares la desintegración del uranio 235 en los reactores lo que genera son docenas de isótopos radioactivos que no existen en la naturaleza y por otro lado forma también plutonio que tampoco existe en la naturaleza me gustaría que nos explicaras a gente que no entendemos como me ocurre a mí cómo se produce la energía dentro de un reactor es decir qué hay que hacer para que salga energía se produzca luz qué ocurre ahí dentro bueno esto es un yo soy médico no físico pero el concepto es es bastante sencillo hasta cierto punto dicho de una forma muy como decía una presentadora de televisión de Estados Unidos en un programa que vi hace poco decía un reactor nuclear es la forma más cara y más complicada que hay de calentar agua porque al final siempre se trata de calentar agua para mover una turbina calentar agua calentar agua este es el fondo del reactor nuclear calentar agua ¿cómo se hace? pues se utiliza el uranio que hay en la naturaleza que cada vez es más escaso por cierto el uranio tal como está en la naturaleza son dos isótopos uno el más abundante es el uranio 238 y otro es el 235 que constituye una fracción muy pequeña el 0,7% que hay que enriquecerlo para poder funcionar eso te voy a preguntar ¿qué significa eso de enriquecerlo? enriquecerlo significa aumentar la proporción de uranio 235 respecto al que existe en el mineral natural esto es un proceso complicado en el cual pues si se va aumentando el enriquecimiento en origen fue para fines militares o sea para hacer la bomba atómica porque el uranio 235 es el que se desintegra se fisiona es la palabra técnica se desintegra espontáneamente y forma muchísimos isótopos radioactivos son las series estas del radio que acaban en radio después pasan por polonio y acaban en plomo este uranio 235 es el que hay que enriquecer para que haya más desintegraciones y pueda desprender suficientemente suficiente energía para calentar agua en el caso de un reactor si se enriquece muchísimo hasta un 95 un 99% lo que se tiene es una bomba atómica es decir Eduardo que lo que ocurre ahí dentro del núcleo es que ese isótopo está calentando el agua para que mueva una turbina y eso genere electricidad y esto genere electricidad el isótopo en sí es al desintegrarse el uranio 235 emite una gran cantidad de energía pero claro la consecuencia es que al desprender esta energía se forman docenas de radioelementos de peso mucho más pequeño es como una rotura de un átomo muy pesado se rompe en átomos mucho más pequeños y entonces estos átomos son radiactivos y algunos de ellos pues son bastante muy peligrosos porque permanecen durante mucho tiempo en el medio ambiente ahora te preguntaré acerca de eso y ese uranio que se tiene ahí dura mucho tiempo o hay que ir recargándolo cada cierto en los reactores nucleares lo tienen que ir recargando cada periodo cada cierto tiempo al tercer normalmente lo recargan por tercios viene a haber unas unas 100 toneladas de barras de uranio en un reactor atómico ¿100 toneladas? sí alrededor de 100 toneladas si fíjense simplemente para que se vea la escala porque las fotos a veces engañan mucho cuando se ven estas fotos de Fukushima por ejemplo hay que buscar parecen pequeños estos edificios son enormes lo que hay que mirar es si se ve un auto o si se ve un camión y entonces se ve la proporción pero entonces se recargan un tercio estas barras pues cada año entonces hay que parar la central para poder cambiar las barras y estas barras de uranio llevan entre ellas otras barras de una sustancia normalmente puede ser puede ser de muchos tipos que moderan la reacción para controlar la intensidad si no se controla la intensidad sería demasiado peligroso y ello representa además que hay que refrigerar continuamente el sistema porque si no se refrigera la temperatura va subiendo y acaba en una explosión o una destrucción del reactor este es el punto crítico eso te iba a preguntar en si no se necesita agua también para calentarlo o sea por uno necesitamos calentar el agua y por otro lado agua para enfriarlo agua para enfriarlo continuamente tiene que estar siempre porque si no como las desintegraciones se van produciendo continuamente van calentando el agua pero aquello no tendría límites iría subiendo la temperatura y puede llegar a mil grados dos mil grados los que se hayan entonces se funden las barras que es lo que ha ocurrido en Fukushima y ocurrió en Chernóbil se funden estas barras de uranio forman una masa incontrolable que va despidiendo calor y puede ser realmente la explosión es por un exceso de calor ya y que se hace con los residuos una vez que esta es la pregunta más clave todo esto genera unos residuos altamente radioactivos algunos de ellos desaparecen en poco tiempo o sea hay residuos que son de vidas medias cortas que se llama vida media quiere decir el tiempo que tarda en disminuir la radioactividad a la mitad entonces si decimos la vida media de 30 años quiere decir que en 30 años queda la mitad de radioactividad pero el problema mayor es que hay residuos radioactivos que tienen miles de años de vida media entre ellos el plutonio que no es un producto de desintegración sino al desintegrarse o al el uranio bombardea el otro uranio el 238 y se transforma en plutonio y este plutonio que también se ha utilizado para bombas atómicas y esto es uno de los residuos que tienen vida media más larga una vida media de 24.000 años y esto hay que vigilarlo ¿quién vigila 24.000 años un residuo? esto que se almacena en unas piscinas para que se refrigere o sea cuando se han sacado las barras con todos los residuos se pone en unas piscinas que tienen que estar sumergidos y estas piscinas se van refrigerando también y estos son los residuos que están ahí depositados hasta que se encuentre una solución y por ahora pues llevamos 60 años de industria nuclear sin encontrar solución a la generación de residuos a la generación cómo depositarlos y cómo controlarlos se podría buscar otra solución más fácil de producir energía pero te lo preguntaré después ¿qué ha pasado en Japón? ¿qué está pasando en este momento? el tsunami ha dañado esa central y ha hecho ha roto algunos reactores sí el problema más crítico ha sido el terremoto o el tsunami o ambas cosas a la vez han destruido los sistemas de refrigeración al destruir los sistemas de refrigeración y el suministro eléctrico no está muy claro porque la información que se ha dado es muy confusa si fue por el fallo eléctrico porque no llegó electricidad se destruyó también toda central nuclear tiene sistemas de emergencia esto pasó por ejemplo en Vandellos 1 se les falló también la refrigeración falló el sistema de emergencia pero lo lograron controlar a tiempo aquí o se ha roto el sistema de refrigeración que es lo más probable al mismo tiempo les falló la energía eléctrica y se destruyeron los sistemas de motores diésel como generadores para proporcionar electricidad supletoria con lo cual la temperatura de los reactores ha ido subiendo fue subiendo y hubo que buscar sistemas pues esto con los helicópteros echar agua de mar después con pues estar continuamente regando pero esto ¿qué ha ocurrido? que ha inundado de agua altamente radioactiva pero por otro lado también ha habido hay unas fugas contiguas desde el primer día hay emisión de radioactividad pues que ha prácticamente ha llegado a Europa en cantidades ínfimas pero en América ya las cosas no son tan bajas o sea ha ido circulando por el planeta y se va incorporando al medio ahora hablaremos también de eso ¿qué significa eso de nivel 7? ¿cuánto poder comparar con una bomba como la de Hiroshima? que el otro día escuché una información que me dejó alucinado pues realmente el nivel 7 quiere decir que el accidente es muy grave que se ha emitido grandes cantidades de radioactividad al exterior y que ha abarcado áreas muy grandes prácticamente que el accidente afecta internacionalmente a grandes áreas del planeta lo de la comparación con bombas atómicas es realmente poco difícil de comparar o sea se puede comparar por la energía desprendida sobre todo más que por la explosión lo que se compara es con la radioactividad que se disemina o sea la bomba atómica lo que hace aparte de explotar es y hacer una bola de fuego es diseminar una cantidad de radioactividad enorme estos reactores tienen más radioactividad que lo que puede diseminar una bomba como la de Hiroshima cada reactor y aquí hay cuatro reactores vamos a ver Eduardo si nos hablas ahora mínimamente de los efectos de los materiales que se han vertido hasta ahora al agua y al aire ¿qué es lo que ha salido? sí de esa ley han salido muchísimas sustancias aunque lo que más atención se le presta son aquellas que pueden llegar a los humanos y afectarnos porque tienen actividades parecidas a las biológicas el primer isótopo que ha salido que es el que más el inmediato es el yodo 131 el yodo 131 funciona químicamente como el yodo normal y nosotros lo necesitamos para el funcionamiento de la glándula tiroides esto es por lo cual pues se han repartido pastillas de yoduro potásico de yodo para saturar el tiroides e impedir que incorpore el yodo radioactivo a pesar de todo esta es la primera alarma siempre que hay porque el yodo aunque tenga una vida corta o sea el yodo tiene una vida de 8 días quiere decir que durará al cabo de un mes y medio dos meses prácticamente desaparece aunque aquí el problema es que está continuamente cada día está emitiendo no ha parado de emitir yodo radioactivo en Fukushima este yodo pasa pues va a depender de las condiciones climatológicas de la función del viento de la lluvia y puede depositarse a grandes distancias de donde se ha emitido si sale en el aire y llueve a 100 kilómetros pues allí va a haber mucha más radioactividad que a lo mejor cerca de la central esto pasa al pasto y es lo que llamamos cadenas cortas ciclos de alimentación cortas pasa al pasto del pasto pasa a la vaca de la vaca pasa a la leche y aparece inmediatamente en muy pocos días en la leche ya ha habido esto ha ocurrido y hasta en Hawái se están eliminando grandes cantidades de leche y empiezan a haber noticias de que en California también se está detectando ya en la leche el yodo 131 en Japón este es el primer problema cuando va a depositarse la radioactividad en tierra el siguiente es el cesio 137 es un elemento artificial el cesio existe como tal pero el cesio 137 es un elemento radioactivo también y este cesio actúa parecido al potasio el potasio nosotros lo necesitamos todos los seres vivos necesitamos potasio en nuestro organismo esto también tiene una cadena que se incorpora a los alimentos sobre todo a los vegetales de ahí puede pasar a la carne y llegarnos a través de la alimentación otros productos son el estroncio 90 el estroncio 90 también es un producto artificial que actúa como el calcio que lo necesitamos en los huesos se deposita en nuestros huesos que nos llega también fundamentalmente a través de la alimentación y pues ahí nos va irradiando desde el interior a nuestro organismo ¿y en el agua? en el agua la cosa es más complicada es los mismos elementos porque hay muchos más pero son los que biológicamente tienen más interés con estos aparte del plutonio que tiene otro otro funcionamiento es más por inhalación pero en el agua hay lo que se llaman las cadenas alimenticias o tróficas largas es decir llega el agua puede llegar incluso en cantidades muy grandes aunque aquí las cantidades son inmensas esto se va a incorporar en función de sus afinidades al plácton el plácton va a pasar pues a los invertebrados de los invertebrados pasa a los peces y el pez grande se come al chico y se va biomagnificando o sea se va acumulando en los peces carnívoros que van comiéndose a los chicos ¿no? diríamos esta cadena que pasa por muchas especies y acaba sobre todo acumulándose más en los animales que están en la cima de la escala alimenticia los grandes carnívoros el atún el pez espada el tiburón todos estos animales acaban con unas cantidades importantes que nos van a llegar a nosotros a través de la alimentación y estas cantidades son muchas mayores mucho mayoras que las que hay en el agua porque se han ido acumulando en estas especies vamos a hablar de Japón y luego de los efectos que si nos puede llegar a nosotros ¿qué efecto va a causar en la población de Japón los que viven alrededor de este accidente? bueno esta es una cuestión clásica no solo es los que están alrededor de la zona de exclusión o sea hay una zona de exclusión que sigue discutiéndose mucho porque en Japón han minimizado desde el origen el problema pero es que siempre desde el día 13 los Estados Unidos recomendaron pusieron que según sus criterios la zona de exclusión debería ser de 80 kilómetros esto les vino a raíz de que ya tres días después hubo 17 marines de Estados Unidos que quedaron contaminados radioactivamente estando a 100 kilómetros de la central cuando decían que no se emitía prácticamente radioactividad fueron tres helicópteros que al volver al portaaviones estaban contaminados y las tripulaciones también Estados Unidos sigue hoy día insistiendo que la zona sería por los criterios de Estados Unidos de 80 kilómetros Japón pues varía entre 20 30-40 pero no solo es esta área esta área hay una radioactividad inmediata la que llega a través del aire que es muy intensa pero lo que puede ocurrir o lo que ocurre es que incluso a grandes distancias puede haber a veces más radioactividad que en zonas que están más cercanas porque esto va a depender de cómo se ha depositado la radioactividad si ha habido viento en una dirección determinada y a 100 kilómetros o a 200 este viento ha habido nubes y ha llovido o ha nevado ahí se va a acumular más radioactividad que cerca de la central entonces la afectación a las personas es la primera afectación es la inmediata es la intensidad altamente radioactiva cercana a la central pero a un plazo relativamente lo que llamaríamos medio plazo que representan los próximos años en los estudios previos en otros accidentes el mayor problema primero es la inducción el aumento del riesgo o sea el aumento de frecuencia de aparición pues de tumores de tiroides de leucemias de afecciones de este tipo puede haber también por defecto de la reacción bajadas de inmunidad o sea mayor propensión a padecer infecciones alteraciones sobre todo en niños y no digo ya en el feto que es muy radiosensible pues alteraciones del desarrollo u hormonales esto no tiene ninguna manera de evitarse o sea no hay quitando la cuestión del yodo para saturar el tiroides el resto de isótopos no tenemos ninguna manera ni de eliminarlos ni de frenarlos te iba a preguntar si había remedios pero veo que no nos puede llegar nos está llegando a Europa esto y puede llegar esos efectos bueno a Europa está llegando en la situación actual porque la situación sigue igual o sea la central sigue emitiendo y probablemente seguirá emitiendo radioactividad durante muchos meses y no se ve como la van a clausurar a Europa ha llegado radioactividad hace días pero en cantidades muy muy pequeñas porque pensemos que la mayor parte de la radiación ha subido la que ha subido a la parte más alta se ha ido dispersando en función de lo que se llama la corriente en inglés la corriente alta que circula de oeste a este simplemente hay un ejemplo cuando vamos de Europa a América tardamos más que cuando volvemos un avión de América a Europa porque hay esta corriente predominante a alta altura unos 10.000 metros que circula de forma predominante de oeste a este esto es lo que ha llevado a la radiación pues América ha contaminado las islas sobre todo del Pacífico ha pasado a América y ha llegado a Europa pero ya muy dispersa y en cantidades muy pequeñas esto habrá que ver con el tiempo si puede llegar a tener cierta importancia en Europa yo lo dudo pero en América sí en la costa del Pacífico de Estados Unidos sobre todo que son los que más lo han detectado pero pasará igual en Canadá o en México ahí sí que tienen están llegando cantidades que empiezan a tener cierta consideración pero lo que hay que pensar es que más que esto lo que nos puede llegar aquí es a través de los alimentos o sea a través de la pesca del Pacífico la dispersión de la reactividad a través del mar a través de estas cadenas largas que he comentado esto son peces migratorios muchos de ellos y la pesca que se hace pues hoy día cuando compramos un pescado puede venir del Pacífico puede venir del Polo Sur o puede venir del Norte del Atlántico o sea que aquí es donde habría que establecer quizá un control o una vigilancia sobre la contaminación que puedan tener este tipo de pescados sobre todo ciertos tipos de pescados migratorios que no hayan incorporado radioactividad supongo Eduardo que nuestras autoridades sanitarias controlarán esto ¿verdad? bueno esperemos 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 que lo hagan porque aquí ha habido también una cuestión que a mí me ha sorprendido enormemente y desde el punto de vista sanitario yo lo considero improcedente es como he comentado antes bueno en realidad los comités de radioprotección no tienen que ver nada con los de salud son cosas que las mantienen aparte y se considera que esto son materias que hay que manejar aparte la Unión Europea estableció un decreto a final del mes de marzo que ha pasado muy desapercibido en el cual es muy confuso pero dice que vuelva a entrar en vigor otro decreto del año 87 yendo a buscar este decreto del año 87 es el que estableció unos criterios de radiación sobre cuando hubo el accidente de Chernobyl y lo que hace es aumentar las dosis máximas permitidas en los alimentos o sea si la leche estaba en 300 bequerelios pues la ha pasado a 1000 si se podían en determinados alimentos se han multiplicado hasta por 3 las cantidades que se permiten que puedan tener los alimentos lo cual desde el punto de vista sanitario o de salud pública a mi me parece improcedente ya aparte de rezar que podemos hacer como defendernos pues realmente podemos hacer poco o sea lo único que se puede hacer es pedir que haya un control sobre todo del pescado que es lo que más nos peligra yo dudo leche no va a venir de Japón pero no son ya los productos que puedan prevenir de Japón sino por la diseminación de la reactividad especialmente en el Pacífico es pues a través de los alimentos que puedan venir de estas áreas tener que haya un control y que se nos informe acerca de ellos ya y están seguras nuestras centrales las españolas bueno esto es una pregunta del millón casi toda central está sometida a un albur o sea siempre se ha dicho que son seguras todas en el mundo se ha dicho que son seguras y hemos ya asistido en 25 años a dos accidentes gravísimos aparte de otros que no han sido de tanta trascendencia pero que también han sido de niveles muy altos o sea desde los años la primera de los años 50 ya hubo accidentes en Inglaterra y en Rusia después ha habido otros problemas como el de la isla de las tres millas o sea la fusión de los reactores o la diseminación de radioactividad ha ocurrido en otras ocasiones los más grandes han sido evidentemente Chernobyl y Fukushima pero que pueda ocurrir un accidente pues en España tuvimos uno que pues estuvo a punto de poder ser muy grave que fue el de Vandellos 1 falló era un tipo de central muy especial francesa de un modelo francés que ya no se fabrica pero que hoy día está bajo un mausoleo de cemento el Vandellos 1 porque sigue habiendo una radioactividad importante el reactor dejó también de recibir refrigeración por unos fallos en el suministro eléctrico por fallos de manipulación y aquello pudo haber sido un accidente grave esto son cosas que pueden ocurrir porque lo imprevisible realmente es como dice el nombre no lo podemos prever y lo que sí es claro es que las incertidumbres que hay en el manejo de toda esta radioactividad son mayores que las certidumbres o sea en el análisis de riesgos hoy en día hay que tener en cuenta el análisis del riesgo y el análisis de la incertidumbre y en muchas ocasiones las incertidumbres son tan grandes que el riesgo no se puede calcular Eduardo una lección has dado clarísima de todo este asunto menos mal que hay gente como vosotros que está trabajando para prever que bueno controlar un poco y es especializado en este tipo de cosas ¿verdad? bueno se pasa que hay desgraciadamente son temas que no se enseñan o que no se forman especialistas adecuados o sea son temas las cuestiones nucleares han estado en manos de físicos nucleares de ingenieros nucleares los hay también que han sido muy lúcidos sobre estos temas incluso desde el origen de la energía nuclear pero realmente desde el punto de vista de salud pública y de radiobiología son formaciones que han estado en manos muchas ocasiones de estamentos militares o de la industria nuclear o sea hay poca lo que hace falta es independencia científica y valorar bien los conocimientos científicos que están disponibles hoy en día y te doy las gracias por tu trabajo por haber estado con nosotros y me saco un poco la conclusión que es como si hubiéramos querido jugar con una energía de los dioses y se nos hubiera escapado las manos pues así es así es quizá deberíamos un buen símil deberíamos apostar quizá por otro tipo de energías que las tenemos ahí el viento el sol etcétera y antes habíamos hecho otro con otros compañeros que era átomos de fiar átomos de fiar sí pero hicimos el 2007 me parece lo buscaré por ahí te agradezco un montón Eduardo Rodríguez Ferreira que ha estado en el programa ha sido un placer estar con vosotros también para mí un fuerte abrazo te deseo lo mejor y por hoy terminamos las gracias a todos por la escucha y por la compañía en este programa súper especial de tres horas que en parte realizamos desde Albacete con esas miles de personas acompañándonos ha sido un placer ojalá ya hayas disfrutado de la emisión feliz semana para todos abrigados dicen que llega el frío la próxima semana más especiales programas especiales desde el espacio en blanco desde Tierra Santa vamos a Israel y por primera vez en la historia vamos a realizar un programa desde el muro de las lamentaciones dicen que viajando por la historia y queremos que nos acompañéis gracias a todos por la escucha nos vemos y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos y os esperamos aquí en Radio Nacional a partir de las 2 la 1 en las Islas Canarias la próxima semana no os lo perdáis feliz semana espacio en blanco espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Acaban de sonar especiales desde Albacete con todos esos invitados con los invitados de lujo que hemos tenido nosotros seguimos hay temas para esta hora de regalo que nos han hecho que van a ser súper interesantes ya veréis comenzamos con personajes de la historia nuestro invitado siguiente invitado Copérnico García que nos trae un tipo absolutamente increíble ya veréis a lo largo de los próximos minutos os contaremos sucesos protagonizados por un personaje catalogado como el más fascinante del siglo XX absolutamente desconocido para la mayoría de nosotros causó una tremenda impresión entre los que le conocieron de él decía Roberto Gervasso periodista y escritor que era el más indescifrable y fascinante enigma con el que se había topado jamás y Federico Fellini que compartió con él muchos ratos de su vida afirmaba es el hombre más desconcertante que haya conocido en mi vida sus posibilidades son de tal magnitud que superan la facultad de los otros de sorprenderse y Franco Zeffirelli decía de él Gustavo Roll es un hombre que Dios nos ha enviado para mejorarnos no llega a ser una profesión aunque sí que estudia Derecho no es esa o yo por lo menos no he podido averiguar si realmente acabó lo que es la creación de Derecho como su padre quiso pero él ya desde luego cuando era pequeño era un personaje un tanto extraño era un niño muy introvertido que prefería a lo mejor quedarse en la biblioteca de su padre mirando los libros es interesada por la música la poesía y él era como digo un niño un adolescente muy introvertido incluso cuando inicia la universidad también era una persona bastante retraída ¿no? de círculos muy pequeños de gente y es entonces pues bueno cuando ya digamos que vemos un personaje un tanto extraño ¿no? o que se diferencia un poco de la línea general ¿a qué se dedicaba lo que estudió? él estudió Derecho él llega a estudiar Derecho pero bueno en aquel momento en 1926 me parece cuando él finaliza ya el servicio militar porque tuvo crisis a los pocos bueno a los veintipocos años se va de servicio militar él en ese momento incluso hay yo he visto unas cartas que él redacta a sus padres donde él pues se cae preso de una profunda melancolía donde bueno pues él se sintió muy incomprendido él estaba muy mal muy afligido digamos que nada de lo que él hacía él incluso pues componía música hacía poesía nada de lo que él hace le llega a llenar ¿no? él tenía un vacío extraño que no llegaba a comprender pero la digamos la sorpresa de Roll salta cuando en 1926 él teniendo pues veintitrés años se desplaza a Marsella donde allí pues pasará un tiempo viviendo y pues casualidades él empieza a caminar dando un paseo por Marsella da de pronto con una tienda una tienda un escaparate donde él ve unos mazos de cartas de naipes la baraja de póker clásica que conocemos todos y sin saber ni bien ni cómo él compra una baraja te digo sí que tengo yo creo que los además los los fenómenos tal vez más extraños que me hayan pasado pues ha sido en familia en momentos por decirlo de alguna manera de intimidad no cuando vas a buscarlos pero sí que yo creo que los que más te marcan son esos fenómenos que te asaltan en un momento dado en un lugar en casa y que bueno pues a veces hay testigos y a veces no como por ejemplo el fenómeno bueno es que hay cosas que desde luego no me atrevería mucho a contarlas porque como te digo no se pueden contrastar me gusta siempre ofrecer cualquier información o cualquier investigación siempre con algún testimonio o con alguien que pueda corroborar algo de esto pero bueno ha habido un poco de todo ha habido un poco de todo desde ver algunas cosas presenciar lo que podría ser telecinesis lo que es movimiento de objetos a muchas infinidades de cosas a lo largo de los años también en investigaciones pues me he topado también con con lo desconocido por así decirlo desde voces a movimiento de objetos también delante de nosotros aquí ya con en presencia de testigos que yo creo que sobre todo pues eso es lo interesante tener siempre alguien que pueda contrastar lo que uno está viendo lo que uno está presenciando Copernico viene esta noche aquí a presentarnos a un personaje muy curioso y desconocido que ya veréis como os va a sorprender Copernico viajas a Turín ¿con qué motivo vas a Turín? Así es pues mira cosas de mi tino porque resulta que mi buen amigo Lorenzo Soler estaba allí estudiando por el tema del Erasmus y demás y se había ido a estudiar allí como tú mencionabas anteriormente pues Turín yo creo que merece en sí un programa de misterio en sí porque es una ciudad completamente mágica a mí me cautivó desde el primer momento en que llegué llegué a ese punto al punto que comentabas el punto positivo que forma el triángulo que hay europeo que además recuerdo que está en Plaza Castelo y que ahí está señalado en un lugar entonces bueno no iba con ninguna finalidad más que la de pasar allí unos días con él pues visitar la ciudad y recorrer algunos puntos porque también tiene mucha historia a nivel de los masones y demás está aquella estatua la estatua que hay en honor al diablo donde también fuimos a visitarla y estuvimos investigando mucho la zona ¿no? ¿Viste la síndole? Bueno, no vi donde sí que entré a lo que es la iglesia sí que estuvimos dentro que por cierto también me esperaba un lugar mucho más llamativo ¿no? tal vez tan humilde ¿no? era lo que a mí me vino ¿no? enseguida vi donde se supone donde dicen que la guarda ¿no? que está detrás de aquel cristal está representada allí la copia o aquella fotografía ¿no? que hay pero no fui desde luego si me hubiese esperado creo que era tres meses después ya sí que fue cuando la expusieron ¿no? No obstante sí que estuve allí y pude contemplar pues el lugar ¿no? y todo lo que transmite este sitio ¿te gustó la ciudad y de repente alguien te habló de un personaje llamado Gustavo Rollo ¿cómo lo descubre es una forma yo creo que lo que podríamos llamar como pura serendipia ¿no? esas cosas esos guinios del destino que no recuerdo ahora mismo cómo llega cómo nos llega la historia ¿no? yo me acuerdo que estábamos estábamos Lorenzo y yo en el piso estábamos allí con el ordenador investigando cosas sobre Turín sobre lugares infinidad de cosas ¿no? y de pronto aparece Gustavo Rollo una persona un personaje histórico porque yo creo que vamos merece de lobo que tenga un hueco en la historia este personaje y que a mí pues a medida de que voy pues indagando sobre él pues me cautiva por completo déjeme que unos cuantos datos nacido en 1903 y fallecido en 1993 ¿quién era? cuéntanos quién era este personaje ¿pintor o qué era? no, no es el Gustavo pues nace como te lo he dicho en 1903 es hijo de un abogado él pues digamos que ya viene de cuna adinerada entonces él en principio tenemos nuestro siguiente invitado nos descubre una de las personalidades más fascinantes del pasado siglo y nos vamos en Europa una de las ciudades mágicas algunos dicen que satánica está dentro de ese triángulo y otros dicen que mística y mágica porque ahí es donde estuvo la síndone la sagrada síndone nos referimos a Turín y nos lleva de guía Copérnico García buenas noches Copérnico muy buenas noches Miguel y encantado de estar aquí en Espacio Blanco también nosotros que estés eres investigador ¿cuánto tiempo te llevas dedicando a esta historia de los misterios? bueno pues yo por lo menos en mi caso yo creo que podría decirte que lo llevo desde siempre desde que era bien pequeño que me viene interesando por ciertas pues cosas ¿no? sucesos que a uno le vienen desde bien pequeño pues ya se despierta un poco lo que es esa vena en busca del misterio de saber qué es lo que hay ahí que ya uno se ha pasado por las manos el que hay algo y algo hay a ese otro lado pero bueno ya más a lo que es a nivel de divulgación y demás pues ya unos siete o ocho años tal vez una cosa así donde ya pues empiezo a interesarme empiezo a realizar mis propias investigaciones y decido pues compartirlas ¿no? con todo el mundo que yo creo que es lo interesante sí señor cómo pasa el tiempo ¿por qué Copérnico? preguntan ese nombre ¿que tu padre le gustaba Copérnico? bueno pues me lo pusieron por mi abuelo o sea mi padre también es Copérnico pero es el nombre real sí sí es el nombre real porque mucha gente piensa que es un sorónimo o que bueno que ha sido el nombre artístico pero no no o sea lejos de ser cierto es el nombre real y que me lo pusieron bueno por mi madre porque mi abuelo pues falleció y tal y le hubiese hecho mucha luz bueno de ahí viene bueno te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña has vivido con un fenómeno misterioso siempre por supuesto por supuesto como te